Bienvenidos a este primer episodio de charlas con el rector, un espacio para seguir el hilo de la historia intelectual de Barranquilla. Vamos a hacer un ciclo con ese hilo conductor que es la historia de nuestra ciudad, Barranquilla, desde el punto de vista del intelecto, el intelecto caribe aquí presente. En esta ocasión tenemos con nosotros a Eduardo Bermúdez Barrera. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo te va? Muy bien Jorge, es un placer estar aquí acompañándote en este interesante ciclo de programas sobre la historia intelectual de la ciudad de Barranquilla. Muy bien, vamos a presentar a nuestro invitado, aunque seguramente muchos lo conocerán. Eduardo es filósofo de la Universidad Metropolitana, magíster en filosofía de la ciencia del convenio de la Universidad del Valle y la Universidad del Norte, doctor en psicología de la Universidad del Norte también. Ha sido profesor universitario en el campo de la filosofía, precisamente en la Universidad Atlántico, en la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo. Y además tiene una ficción muy interesante, el ajedrez. Y es una ficción muy en serio, porque es maestro nacional de ajedrez. Además es director del grupo Olo Sapiens, grupo de investigación que está clasificado en conciencias. Y como si eso fuera poco, ha sido miembro del Consejo Superior de la Universidad Atlántico y actualmente es miembro del Consejo Superior de la Universidad Autónoma del Caribe. Eduardo, vamos a hablar de tus últimas experiencias en el campo de la filosofía. Supe que recientemente estuviste en el Congreso Mundial en Roma, has estado prácticamente en los últimos congresos mundiales de filosofía. Y además en esta ocasión hubo algo diferente, tu posicionamiento en una organización filosófica. Cuéntanos sobre eso. Sí, Jorge. Estuve en la primera semana de agosto en el 25º Congreso Mundial de Filosofía en Roma. Es un evento que se celebra cada cinco años y que en esta ocasión nos eligieron en el Comité Directivo de la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas por un periodo de cuatro años hasta el 2028, cuando se celebrará el próximo Congreso en Tokio. O sea que se podría decir que ahora eres un directivo mundial de la filosofía, en el campo de la filosofía. Sí, porque ahí en el Comité de todo el mundo solo somos cuatro de Latinoamérica. Uno de Brasil, uno de Perú, uno de México y yo que soy para la representación de América Latina de Colombia. Pero además tú estás en una organización de aquí, del Caribe, de la región Caribe. Sí, nosotros hace unos 20 años, justamente para el Congreso de Filosofía de Estambul en el 2003, vimos la necesidad de crear una sociedad filosófica del Caribe porque cuando fuimos convocados por el presidente de la sociedad griega, Constantino Buduris, para apoyarlos en la candidatura para Atenas, que se candidatizó en ese año para el Congreso Mundial siguiente, nos dimos cuenta que la sociedad colombiana no estaba al tanto de las cuotas y no estaba afiliada. Entonces, Constantino, que ya falleció hace un par de años, me dijo, ustedes pueden hacer una sociedad por regiones, por autores, y decidimos hacer la Asociación Filosófica del Caribe Colombiano, de la cual yo soy el presidente. Muy bien, eso completa el perfil. Sería interesante en otra ocasión hablar sobre esos temas de los congresos mundiales y las ideas filosóficas que circulan allí, pero en esta ocasión tenemos un tema más cercano a nosotros que tiene que ver con la historia de Barranquilla, como anunciamos al principio, y vamos a ir como en orden cronológico y empezamos entonces con los inicios de la filosofía en nuestra ciudad a comienzos del siglo XX con un personaje clave, seguramente que vas a mencionar, que es fundador de la Universidad Atlántica. Sí, Julio Enrique Blanco, por supuesto. Yo quisiera comenzar diciendo que Barranquilla, a diferencia de otras ciudades del país como Popayán, Cartagena, Tunja, Bogotá, no tuvo colonia. Eso la hace más libre en el pensamiento. Venían muchos extranjeros a finales del siglo XIX, comienzos del XX, cuando el puerto era el principal puerto del país. Y con los inmigrantes de otros países venían también, como dice alguna historiadora de la cultura, Amparo Lotero, ella dice que con los barcos y las inmigraciones venían también ideas modernas. Entonces aquí, a principios de siglo, es muy importante la labor que cumplió una revista llamada la revista Voces, donde no solo Julio Enrique Blanco, sino también Enrique Restrepo jugaba un papel importante. Él es el abuelo de la escritora Laura Restrepo y se radicó en Barranquilla por temas de negocios, pero tenía una cultura muy importante en filosofía y literatura. Era un gran crítico literario y era el interlocutor, digámoslo así, válido de Julio Enrique, en donde ellos publicaron sobre Kant, sobre Berzón, sobre Marx. Ellos tenían una idea bastante avanzada de lo que era la filosofía contemporánea. A diferencia de lo que pasaba en Bogotá, que la filosofía que se, digamos, estudiaba ya era la neoescolástica, principalmente. Aquí habían ideas modernas realmente. Se criticaba inclusive Kant a Berzón, no se asimilaba simplemente por reproducirlos ni nada de eso. Creo que la revista Voces es clave en la tesis que nosotros manejamos de que la filosofía moderna en Colombia empezó a gestarse en Barranquilla y no en Bogotá o en Medellín, porque cuando se funda el Instituto de Filosofía de la Nacional es apenas el año 46. Entonces, algunos autores como Rubén Sierra o Jaramillo piensan que es en ese momento cuando se empieza a divulgar la filosofía contemporánea y no es así. Ya muchos años antes, 30 años antes, no solo Enrique Restrepo, sino Antonio Luis Macausland, Rafael Carbonell, el mismo Ramón Víñez que no estaba muy enterado de la filosofía, pero tenía una ilustración literaria y teatral muy importante. El famoso sabio catalán de 100 años de soledad. Digámoslo así, no era tan sabio, pero era un tipo muy culto en literatura y en arte y tenía buenos contactos, por ejemplo, con la inmigración española en Costa Rica, en Venezuela, en Buenos Aires. Por eso a Blanco le publican en Buenos Aires la revista de ingenieros de filosofía en el año 18, 1918. Entonces hay evidencias de que desde principios del siglo XX se trabajan temas filosóficos de manera seria, como el ensayo de Julio Enrique Blanco sobre la causalidad en biología, que es un tema de filosofía de la ciencia que a nosotros nos interesa ese tema. Yo hice mi trabajo de tesis en la Universidad del Valle sobre ese tema. También están las ideas teleológicas en Kant. Enrique Restrepo sabía muy bien quién era Fechner, quién era Marx, quién era Heckel. De hecho, alguna vez yo tuve la fortuna de conocerme personalmente con Julio Enrique Blanco, cuando él tenía 88 años y yo 20. 1976 más o menos. 78. 78. Entonces él nos decía cómo llegó a interesarse en Hume, Kant y todos estos filósofos. Fue justamente leyendo sobre temas de filosofía de la biología en Heckel. En el capítulo quinto de un libro de Heckel sobre los misterios del universo, él menciona la crítica del juicio de Kant y el joven Blanco empieza a interesarse entonces en ese pensador alemán que este año está cumpliendo 300 años de nacido y ahora en Bonn, en Alemania, va a haber un congreso internacional sobre el tricentenario de Kant. Y Julio Enrique Blanco también escribía cartas a personas importantes del campo intelectual en Europa. Cuéntanos cómo era ese nivel internacional que tenía Julio Enrique. Bueno, alguna vez en un foro nacional de filosofía en Cartagena me preguntó un profesor de la universidad distrital que cómo era esa relación de Julio Enrique Blanco con las farmacias Blanco y Roca. La familia Blanco de la Rosa, con la familia Roca fundaron unas farmacias que tenían una cobertura nacional, no era simplemente local. Entonces ellos difundían, importaban farmacéuticos de Alemania, también hacían los farmacéuticos más fáciles de hacer aquí, había una pequeña industria química. Entonces Blanco y su familia desde muy joven estaba involucrado con la industria química. En algún momento por sus intereses filosóficos científicos deciden que él podría ser el representante ideal para ir a Europa, hacer contactos comerciales con las grandes industrias farmacéuticas de Alemania y se establece por unos 10 años en Europa. Sus conocimientos de alemán, de francés y de inglés eran muy buenos porque la familia Blanco se había tenido que exiliar en 1907 a Estados Unidos porque su padre fue uno de los miembros más radicales del liberalismo de principios de siglo, en la época de Rafael Uribe Uribe. Se tuvieron que ir del país por un año y medio, dos años, primero a La Habana y después a Nueva York, Baltimore. Entonces él aprendió el inglés allí en esa estancia que estuvo con sus hermanos. Entonces cuando fue a Europa ya tenía buenos conocimientos de francés, de inglés y luego aprendió alemán. Luego se casó con una dama alemana y esos 10 años allá le permitieron hacer los contactos comerciales pertinentes a su empresa familiar, pero también conectarse con la filosofía europea de la época. Él pudo asistir en París a la conferencia de Carnap, por ejemplo, en el Congreso de 1936, pero antes ya había estado en España y había conocido la obra de los filósofos españoles como Unamuno, Ortega, Eugenio Droros y otros pensadores de la época. Y también tenía mucho interés en las partes de las obras literarias españolas y francesas principalmente. Bueno, ya va quedando claro que, primero que Barranquilla era una ciudad moderna, comienzo del siglo XX, muy cosmopolita en comparación con las ciudades del interior del país, y que una de sus figuras descoyantes fue Julián Enrique Blanco, que precisamente tuvo esa oportunidad de tener contactos intelectuales a nivel internacional. Pero avancemos un poco en el tiempo y vamos hacia los años 70. ¿Cómo se inicia el primer programa formal ya profesional de filosofía en la ciudad de Barranquilla? Bueno, antes de decir cómo se inicia, yo no quisiera dejar pasar esta ocasión de un recorrido rápido histórico de la filosofía en Barranquilla, sin dejar de mencionar que por allá en el año 54, ya cuando Juan B. Fernández Renovuisqui, hijo de Juan B. Fernández Ortega, estaba interesado en la filosofía, había hecho un curso de Humanidades en la Sorbona, permite que Luis Eduardo Nieto Arteta, otro barranquillero, filósofo y abogado, discuta con Blanco en cartas abiertas en el Heraldo en el año 1954, hace 70 años. Eso fue poco después de la famosa columna de Gabriel García Márquez, La Jirafa, que fue más o menos en 1950, por ahí. De hecho, creo que en algún momento tuvieron que cruzarse en las librerías, Nieto Arteta y Julio Enrique Blanco, con el joven, muy joven en esa época, García Márquez. Y Ramón Vínguez ya no estaba en la ciudad en esa época, ya había fallecido. Entonces ahí, me permito decirlo como crítica, en la cueva hacen creer a la gente que Vínguez fue de los que estuvo en la cueva, y la cueva comenzó en el 54 y Vínguez murió en el 52. Ahí hay un desfase histórico. Completo. Pero volviendo a tu pregunta, en 1972, 73, se gesta una universidad que se llama Universidad Metropolitana, Corporación Universitaria en ese momento. Ellos contratan algunos asesores que les dicen que sería bueno diseñar una universidad con un componente de ciencias de la salud, por un lado, pero acompañado de ciencias humanas. Entonces allí es donde se origina el programa de filosofía y el de psicología en la Universidad Metropolitana, que duró desde 1973 hasta 1980. De eso regresamos varios que hoy día somos profesores de filosofía, como mi persona, Julio Núñez Madachi, Mónica Gontófni, Mario Zapata, Diego Marín. Uno de, te lo iba a mencionar, con discípulo mío en el bachillerato, después estudió precisamente filosofía en la Metropolitana. Yo fue un muy buen amigo, fue director de la Biblioteca Piloto por varios años, y creo que contribuyó mucho con sus columnas de formación literaria y filosófica en el Heraldo. Entonces ese grupo nos consolidamos allí, hacíamos literatura, estudiábamos filosofía, pero paralelamente a eso tuvimos la fortuna de, a través de Meira del Mar, la directora por entonces de la biblioteca, de conocer a Julio Enrique Blanco a través de ella, porque él ya tenía una vida pública completa, o sea, estaba en su vida privada y no tenía vida pública, no estaba en la vida pública, ya tenía 87, 88 años. Gracias a Meira, él nos atendió, al profesor Julio Núñez Madachi y a mí, y por espacio de 6, 7 años estuvimos conversando con él, y eso significó para nosotros una formación de alto nivel, porque él manejaba autores de la filosofía francesa, alemana, inglesa, de primera mano. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, nosotros que hemos estado siendo con discípulos en los temas de filosofía de la ciencia, la primera vez que yo escuché hablar de filosofía de la ciencia no fue en la Universidad del Valle, sino con Julio Enrique Blanco cuando él nos mostraba como Hempholz, por ejemplo, como Mach, como muchos de los pensadores científicos de finales del siglo XIX, hacían acopio de su interés en profundizar sobre los temas de cómo se gestaban las teorías científicas y las leyes científicas. Él alguna vez nos hizo una relación entre Hempholz y Kant, que está en el prólogo del libro de Hempholz, por ejemplo. Esas son cosas que no se me olvidan y que contribuyen a hacer una formación de distinto nivel al que teníamos en ese momento porque no habían profesionales de alta cualificación en filosofía en la ciudad en ese momento. ¿Y esa formación que tenía Julio Enrique Blanco era autodidacta, básicamente? En general es autodidacta, pero él pudo compartir, y eso me parece que le reforzó mucho, como decía yo antes, en París, con gente de alto nivel intelectual, pero también se cruzó correspondencias con Patrick Romanel, uno de los fundadores de la Sociedad Filosófica Norteamericana, con Willard von Orman Quine. A él le publicaron en la revista de Gerhard Husser en Nueva York, que es el hijo de Edmund Husser, y tuvo contactos con Argentina y con Estados Unidos, y le publicaron también en México. Es decir, la trayectoria de él, se puede decir que recorrió desde el segundo decenio del siglo XX hasta su muerte en publicaciones. Algunos en el interior del país a veces hasta se han mofado pensando que nosotros hemos inventado un personaje de ficción, pero les hemos mostrado con publicaciones que él tiene en muchos países y contactos, que su formación, si bien fue autodidacta, tuvo nexos con el panorama, digamos, filosófico internacional, no fue aquí aislado en su casa. ¿Tenía más nexos hacia afuera que hacia el interior del país? Sí, porque la ciudad, por ejemplo, eso le gustó mucho a algunos cubanos que hablábamos en un programa también cultural en la televisión de la Florida, les gustó cuando yo les mostraba que en 1911, nos lo contaba Javier Enrique Blanco, cuando él fue la primera vez a Bogotá, duró 11 días para llegar a Bogotá, río arriba, después por burro, tren, no sé qué. Y luego, si tú querías ir a La Habana, solamente necesitabas 3 o 4 días, a Nueva York 7 días, lo cual quiere decir que Barranquilla en esa época estaba mucho más cerca de Nueva York, de La Habana, de Puerto Rico, que de Bogotá, por ejemplo. Entonces, claro, nosotros teníamos nexos con Panamá, con Puerto Rico, con Dominicana, y a él le quedaba más fácil ir, por ejemplo, a Nueva York que ir a Bogotá. Muy bien, vamos ahora hacia los años 90, vámonos moviendo en el tiempo un poco más, y aparece ya la Universidad del Atlántico en la palestra con el primer programa, el segundo programa de filosofía en pregrado que se dio aquí en la ciudad de Barranquilla y que existe actualmente. Hay que decir que el programa de la Universidad Metropolitana duró, ¿cuántos años? Muy pocos. No más de 8 o 10 años. Entonces, ya en los 90 no había programa de filosofía en Barranquilla, entonces surge la Universidad Pública como alternativa. Sí, pero esto es una buena conexión porque pienso yo que el programa de la Universidad Metropolitana sirvió de base para luego establecer un contacto con los profesores que en el área de sociales estaban en la Universidad del Atlántico. Entonces, un profesor que teníamos en común, el profesor Collet y yo, nos conectó y empezamos a programar una celebración filosófica de los 25 años de Luis Eduardo Nieto Arteta en su fallecimiento en el año 81. O sea que el nexo está ahí y se va gestando la idea de un programa en la Universidad Pública, pero no fue fácil porque tenía como muchos enemigos, digamos así, gratuitos. Pero el profesor Collet insistió, él es un buen gestor cultural, un amante de la filosofía y con el concurso del profesor Núñez, con el concurso del profesor Nelson Barros y mi persona, estuvimos allí en la gestación de ese programa. Él hizo las diligencias pertinentes en la parte administrativa y todo aquello. Inicialmente incluso se llamó Instituto de Filosofía Julio Enrique Blanco. Sí, para el año ya 90, 91. El profesor Collet tiene la brillante idea de fundar el Instituto de Filosofía Julio Enrique Blanco, que es como el gestor del programa, porque como te digo, teníamos detractores que no querían que hiciéramos ese programa, pero finalmente se logró para el año 1997. El 21 de julio de 1997 inauguramos, precisamente yo fui el profesor que inauguró el programa y desde ese momento tenemos ya más de 400 egresados y personas que han sido nuestros alumnos que ya son profesores universitarios, escritores, doctores en filosofía, doctores en educación. Entonces ya hemos hecho una gesta, digámoslo así, que va aproximándose a los 30 años. Se va acercando a los 30 años, en el 2027 se cumplirán los 30 años entonces, pero ya para esa época ya se estaba consolidando la filosofía en nuestra ciudad y se vio la oportunidad entonces de pasar a los posgrados y llegó la Universidad del Valle a un convenio, a un acuerdo con la Universidad del Norte, recuerdo en 1996, estaba yo en el Planetario en esa época y se presentó entonces la primera oferta de maestrías, porque fueron dos énfasis. Ahí tenemos que darle crédito al entonces rector de la Universidad del Norte, el doctor Jesús Ferro Ayona, que desde principios de los 90, quizás desde finales de los 80, porque yo también trabajaba en la Universidad del Norte, él es filósofo, fue nuestro profesor, teníamos y tenemos todavía una muy buena amistad y él quería hacer un programa de filosofía, pero digamos que allí comenzamos al revés. Primero hicimos la maestría en la Universidad del Norte y luego se hizo en la Universidad del Norte el programa de pregrado que tiene menos tiempo, tendrá, no sé si todavía no tiene los 10 años. Entonces el gestor allí es el profesor doctor Jesús Ferro Ayona, que es filósofo y que estaba muy interesado en promocionar la filosofía en la ciudad. Ese programa de maestría en convenio con la del Valle sin duda contribuyó a elevar el nivel de cualificación de los profesores aquí, porque fue en dos énfasis. Un énfasis en filosofía política y ética y el otro énfasis en filosofía de la ciencia. Que fue donde nos encontramos allí, en esa maestría en filosofía de la ciencia, que también produjo un gran evento en el año 2001, siete días después del derribamiento de las Torres Gemelas y del ataque al Pentágono, famoso aquel, en 2001, se presentó este evento que fue la primera conferencia internacional de filosofía de la ciencia que vinieron muchos, muchos filósofos del mundo. Ahí conocimos a Gonzalo Muneber, que era de Barranquilla, original de Barranquilla, pero filósofo destacado en Estados Unidos. No es, no solo en Estados Unidos, Gonzalo es un filósofo reconocido mundialmente. Cuando coincidimos en el año 2008 en el Congreso Mundial de Seúl, a él lo iban a entrevistar los canadienses, los españoles, los coreanos, porque él trabajó con Hempel y con Feyerabend, y entonces mucha gente en el mundo lo invitaba a él a Tailandia, a Japón, a Corea, a China, a España. Y ahí cabe muy bien el refrán de que nadie es profeta en su tierra. Gonzalo es colombiano, nació en Barranquilla, de padres del interior del país, porque su padre era militar y recorrió todo el país, pero nació aquí. Y en el evento que mencionaste, en la Conferencia Internacional de Filosofía de la Ciencia, él fue el invitado central. Yo hoy día pienso que no pudimos tener un mejor invitado porque él nos ha acompañado en estos últimos 25 años prácticamente en todos nuestros temas de filosofía. Ha venido como 8 o 10 veces aquí, nos ha dado conferencias virtuales, ha publicado libros aquí, etc. Gonzalo ha sido realmente un gran, digamos, acompañante del proceso de la filosofía en Barranquilla, porque él se siente muy de aquí. Caso similar al de Adriano Campo en astronomía, en geología. Ella nació aquí, después creció en Argentina y finalmente está en la NASA. Bueno, ya se jubiló, pero es ese talento barranquillero que exportamos en edades muy tempranas y logran desarrollarse intelectualmente en otros lados. Pero ahora lo estamos haciendo desde aquí. En este proceso que estamos narrando, ya después de la maestría en la Universidad del Norte, aparece también la posibilidad de desarrollar una maestría en la Universidad del Atlántico. Sí, nosotros en el proceso de consolidar los estudios filosóficos en la Universidad del Atlántico, finalmente en el año 2018 comenzamos la maestría. Yo fui su primer director y tenemos ya varios graduados. Pensamos también en un proyecto de doctorado a corto plazo en filosofía y creo que es necesario en toda facultad que se tengan los tres niveles, el nivel de grado, de posgrado en maestría y de doctorado. Entonces creo que pronto estaremos ya trabajando al proyecto de doctorado porque en realidad todas las universidades que se prescien de tales tienen que tener el más alto nivel de cualificación, que es precisamente el doctorado. Muy bien, entonces estamos ya en el tiempo actual. Actualmente tenemos, también hubo un programa en la Universidad Simón Bolívar de licenciatura en ciencias sociales y filosofía, asistió durante un tiempo. Sí. Ok. Tenemos entonces actualmente el pregrado en la Universidad del Atlántico y la maestría en la Universidad del Atlántico y igualmente en la Universidad del Norte también tenemos pregrado y creo que una especialización, ¿cierto? Actualmente. Es maestría. Ya es maestría. Sí, primero fue especialización y después luego fue maestría. El programa de la Ciudad Bolívar... ¿Hay diferencias de pensamiento entre, digamos, la escuela Unia Atlántico y la escuela Uninorte? Bueno, yo particularmente pienso que en el campo de la filosofía nosotros tenemos logros mayores. No estamos en plan de competencia. Yo he colaborado con ellos también. Muchos profesores nuestros también han colaborado allá. Pienso que con la buena amistad del gestor de ese programa que fue Jesús Ferro Bayona, no hemos tenido competencia propiamente porque de hecho nuestro programa comenzó mucho antes y tenemos muchos más graduados. Entonces yo creo que no hemos sentido ese conflicto que sí está de pronto en otras áreas, pero no en filosofía. Muy bien, llegamos entonces al punto final que ya no es siguiendo el hilo cronológico, sino que es menester hablar del grupo Olo Sapiens. Entonces, ¿el grupo Olo Sapiens se inició en qué año, más o menos? Bueno, cuando se empiezan a promover los grupos de investigación en las universidades es a finales de los 90, pero el grupo nuestro tiene fecha de fundación para el 2001. Allí seguimos justamente la línea que habíamos aprendido en la maestría en filosofía de la ciencia y vinculamos médicos, sociólogos, filósofos para hacer un proyecto de investigación en filosofía de las ciencias que tuviera que ver con epistemología evolucionista, con ciencias cognitivas. Y dentro de los fundadores tuvimos allí a personalidades como Edgar George, como neurólogo, no como político. Valga la aclaración. Luis Eduardo Dávila, que ha sido presidente de la Sociedad de Medicina Alternativa. Y empezamos estudiando la obra de Rodolfo Ginás, El Cerebro y el Mito del Yo y también lo de Antonio Damasio, El Error de Descartes. Por ahí fue la contribución importante de un personaje muy interesante que lo conocimos al mismo tiempo, David Damen, matemático de MIT, que fue alumno de John Nash y de Chomsky y de Victor Baiskov. David, David le decíamos. David. O el gringo. El gringo fue importantísimo. Él asistía mucho al planetario. Fue importantísimo en el desarrollo de los jóvenes del grupo y de nosotros todos. Él me acompañó en muchas investigaciones y se vinculó inclusive a la Universidad del Atlántico como profesor en ingeniería. Entonces me acuerdo que algún decano de ingeniería me dijo, ¿y dónde sacaste a ese tipo? De MIT, ¿no es que fue alumno de Chomsky y de Baiskov y de Nash? Seguramente en otras ocasiones invitaremos a otros miembros del grupo Los Sapiens, pero en este momento está Eduardo Bermúdez Barrera con nosotros. Entonces hay que preguntarle ya, finalizando esta entrevista, sobre su trabajo sobre Wittgenstein, en los simposios de Wittgenstein, y cómo se conecta eso con algo que mencionamos al principio y es el ajedrez. Tú eres maestro nacional de ajedrez, pero eso, ¿qué tiene que ver con filosofía? Sí, voy a tratar de resumir porque ese es mi trabajo en donde me reconocen internacionalmente, donde me han publicado en Austria, en España, en Inglaterra, en Argentina. ¿Cómo se da esto? Para el año 2002 yo voy a la Universidad de Viena a un congreso centenario popper y me conozco con Stadler, el director del Instituto Círculo de Viena. Él quiere establecer contactos con nosotros y justamente por Julio Enrique Blanco, que había escrito sobre Wittgenstein y sobre el Círculo de Viena, él se interesa y me propone un trabajo sobre Blanco, Magia y el Círculo de Viena. Después yo llevo otro trabajo a Viena, al simposio Wittgenstein, en el año 2006, sobre interculturalidad, cómo se asimila Wittgenstein y el Círculo de Viena en Latinoamérica a través de Blanco y de Lindemann y de Bunge, etc. Pero también llevo un trabajo que es el que me dejó allá sentado en una posición importante en el sentido de que, por mis conocimientos de ajedrez, leí en un libro de ensayos de George Edward Moore, que él habla sobre las conferencias que daba Wittgenstein en Cambridge. Pero George Edward Moore, que es de la talla de Russell y todo esto, muy honestamente dice que no entiende cuando Wittgenstein habla de multiplicidad lógica en las matemáticas y en las reglas del ajedrez. Como yo soy ajedrecista, pues yo llevé esa ponencia para explicarle por qué Wittgenstein hacía esa relación. La expliqué en Mesa Central y les gustó mucho y he ido luego a cinco simposios más, explicando además que no solamente George Edward Moore, sino el mismo Saul Kripke, en su primera versión del libro sobre el lenguaje privado de Wittgenstein, tampoco captó la importancia de la metáfora que usa Wittgenstein para explicar su teoría del significado en filosofía del lenguaje. Esa es básicamente mi referencia para los austriacos con respecto de Wittgenstein, porque quizá no es fácil encontrar a alguien que tenga el suficiente conocimiento de la obra de Wittgenstein, pero también tenga una experticia en ajedrez, como supongo yo que la tuvo que tener Wittgenstein, porque él en sus escritos jóvenes y en su amistad con Edward Pinsett muestra que jugaban ajedrez en Islandia, en Noruega, etc. Y Viena era prácticamente a principios del siglo XX la capital mundial del ajedrez, donde estaban los mejores del mundo, y había grandes jugadores. Entonces era fácil para un tipo tan brillante como Wittgenstein asimilar las reglas del juego, él discutió eso con Frege primero y compararlas con las de la matemática. Pero algunos que no conocen el juego no pueden captar toda la esencia de la comparación y la analogía que él hace. Y ese es mi tema principal. Bueno, muy interesante. Muy buen final para esta entrevista. Una idea filosófica de un filósofo arranquillero que logra una receptividad, nada menos que en Viena, que es epicentro de la filosofía europea, y tiene un impacto allá y un reconocimiento. Eso es muy importante. Pero se nos ha acabado el tiempo, como suele suceder en estos casos. Aquí pudiéramos seguir charlando mucho más. Gracias Eduardo por tu presencia aquí en las charlas con el rector. Nos seguiremos viendo en el Consejo Superior de la Universidad Autónoma del Caribe. Hasta el próximo episodio.